Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero no me teniste de besar bien Yeah, y tú, vállate, pero Dale, y tú, vállate, pero Dale, lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una serpita, ella conlleva la medicina Engañadora que me encuentra y me domina Una abusadora, ella como sabe tener Pero y si no tienes experiencia que enamorarte Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para que tú será una de su linda Que se es maliciosa Yo que la traté como una rosa Me engañó y ahora me llama como loca Ah, presea, dale, presea Si ya no estamos con la mujer de Artega Pa' mí, presea, dale, presea Que papo son los niños, está ahí que nos llegas A ver, presea, dale, presea No debo esta mañana, no debo el que te lo llevo Pa' presea, dale, presea Ahora no te lo llevo, porque otra me desea Que esa noche en contigo la ponte bien Oh, 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 oh Ya me seré, que te debe esta noche Yeah, y tú vayas de feroz, dale Y tú vayas de feroz, dale Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo